Hola a todos chicos, vamos a ver hoy como un infante marina reconquistó a Malvinas, cuenta como lo hizo, bueno cuantas historietas hay de veteranos de guerra de Argentina chicos, vamos a ver esta parte del canal muy famoso que le gusta hacer entrevistas a veteranos, Nicolás Casanzeu así que es mi madre de la acción Las imágenes que se verán a continuación son inéditas y de un gran valor histórico El contraalmirante Carlos Alberto Busser era el comandante de la infantería de marina cuando fue convocado para recuperar las Islas Malvinas hecho que aconteció aquel histórico 2 de abril de 1982 y fue conocido como la Operación Rosario En navegación hacia las islas a bordo del buque San Antonio, el contraalmirante Busser hizo una arenga Soy el comandante de la fuerza de desembarco integrada por los efectivos de la infantería de marina y del ejército argentino embarcados en este buque Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas Eso es lo que vamos a hacer El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación Es muy interesante saber para qué hora decidió hacer la arenga La situación arranca un poco antes El 31 de marzo a la noche tuvimos información de que el gobierno de Malvinas había comenzado a organizar la defensa Eso cambiaba nuestra suposición básica de que haríamos la operación por sorpresa Y exigía algún reajuste en el plan Para ello se realizó una reunión en la nave almirante Y como consecuencia de esa reunión hubo un cambio de misiones de algunas de las fracciones que tenían que intervenir Eso fue el día primero de abril alrededor de las 10 de la mañana Se ratificó el día del desembarco 2 de abril y las 6 de la mañana sería la hora H No obstante algunas fuerzas desembarcarían antes de la hora H Eso hacía que las 18.30 horas del 1 de abril fuera el momento de no retorno de la operación A partir de las 18.30 no se podía cancelar la operación Fue así que a las 18.30 le comunicamos a todo el personal qué era lo que íbamos a hacer Se les leyó por los parlantes del buque Todavía había restos del temporal El buque todavía se movía bastante No dejábamos que el personal saliera a cubierta porque era peligroso De manera que todos recibieron la información en sus respectivos alojamientos o en sus lugares de trabajo Les hice una información muy resumida Llegó esa hora y entonces le informamos al personal el motivo de nuestra operación Les informamos lo que íbamos a hacer Y les dimos instrucciones sobre el comportamiento que debían observar Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres Serán duros con el enemigo Pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger Debe haber muy pocas operaciones en los anales de la historia militar En que se da la orden de tomar una ciudadanía enemiga sin lastimar a nadie Para nosotros era muy importante que esa operación se realizara con un resultado incruento Lo buscábamos deliberadamente Todo nuestro plan había sido concebido para que el resultado fuera incruento Para lo cual habíamos concebido una operación Que en alguna forma desorientara a los defensores Y no les permitiera reaccionar Consiguiendo que en muy breve tiempo Le cayera fuerza desde todas direcciones Que en todos lados les apareciera una fuerza Que diera la impresión de ser en cada lugar totalmente superior Y que toda esa acción Realizada en forma sorpresiva Lograra aplastar espiritualmente A la persona a la cual le íbamos a pedir rendición Nosotros sabíamos bien Que si bien la guarnición británica era reducida Eran soldados británicos Y yo personalmente tenía y tengo un gran respeto Por la profesionalidad del soldado británico Y como yo soy infante de marina Tengo también un gran respeto Por los infantes de marina británicos Y esos que había allí eran infantes de marina británicos De manera tal que yo no esperaba que se rindieran Sin un motivo muy fundado De manera tal que la operación que quería hacer Era una operación que les diera un motivo bien fundado Para rendirse Que los aplastara espiritualmente Que los desorientara Para conseguir su rendición Es interesante saber cómo reaccionaron Los integrantes de la expedición Que hasta ese momento no sabían a dónde se dirigía Fue un momento muy emocionante Esto es un sentimiento que se arrastra Desde el fondo de nuestra historia En cada argentino La idea de la recuperación de Malvinas Arranca desde la escuela primaria No sólo la cuestión Malvinas Está en nuestros cerebros Sino también está en nuestros corazones Para esos hombres que se enteraron en ese momento Que iban a ir a Malvinas A recuperar las Islas Malvinas Fue una emoción muy grande Yo he visto hombres grandes Hombres con grandes bigotes Pero con grandes lágrimas en ese momento Fue una situación que para ellos Fue muy emocionante Yo ya lo sabía Es probable que a mí Sólo me haya emocionado Ver la reacción de mis hombres Pero de inmediato los pusimos a trabajar No tuvieron mucho tiempo Para exteriorizar su emoción Había muchas cosas que hacer Había muchas tareas que ajustar A esos hombres a los cuales No les habíamos dicho Ni impartido instrucciones Sobre la misión que tenían que ejecutar Había que darles esas instrucciones En pocas horas Eran las seis y media Siete de la tarde Y debían estar desembarcando A las seis y media de la mañana Debían estar en tierra De manera que no quedaba mucho tiempo Además los quería mandar a dormir La tarea en ese lapso fue muy intensa Todo el mundo preparó entusiastamente Sus equipos individuales Ajustaron las operaciones que tenían que hacer Se les volvió a insistir en el buen tratamiento A la población A los prisioneros Y la necesidad de conseguir En todo lo posible Que no hubiera bajas británicas Felizmente tuvimos suerte y lo conseguimos ¿En qué sensaciones habrá experimentado El propio jefe de la misión El contraalmirante Carlos Alberto Busser? Yo no suelo tener emociones demasiado fáciles Y durante la ejecución de la operación Ajé a tierra Con las fracciones que desembarcaron En la única ola de desembarco Que habíamos planificado De manera tal que fui en medio de la formación De modo que estaba muy preocupado Por el manejo de la operación Tuve muy fugaces momentos de emoción personal Tenía que manejar una operación Tenía que recibir información Tenía que tomar decisiones En una operación militar Las cosas nunca se desarrollan Como uno ha pensado Siempre hay que ir ajustando Sobre la marcha De manera que Yo no diría que tuve emociones personales Si vi la emoción de mi gente Vi la emoción de mis soldados La emoción de mis oficiales De mis suboficiales A alguno lo vi besar la tierra Pero yo particularmente Era responsable de que saliera bien Después tenía tiempo de tener emociones La acción del 2 de abril Es considerada una de las operaciones militares Mejor planificadas y ejecutadas ¿Cómo transcurrió? La operación fue muy rápidamente ejecutada La noche anterior En una operación Que yo considero Extraordinariamente bien ejecutada Nuestros comandos anfibios Se transbordaron Desde un destructor En el medio del mar A embarcaciones A botes inflables Con motor fuera de borda Y en ellos Se trasladaron Hasta la cosa Que me habían puesto Para la operación Que era precisamente Que la operación Tuviera un desarrollo Muy breve Si la guarnición británica No hubiera estado En Puerto Argentino Y se hubiera desplazado Al interior de las islas Para mí hubiera sido Un problema muy complejo Localizarlos y capturarlos Felizmente se quedaron En la localidad Creo que hicieron Lo más razonable Pero si hubieran hecho Lo no tan razonable Mi problema hubiera sido Muy grande Hay versiones fantasiosas Por ejemplo La de un tal Ricky Phillips Que aseveran Que los argentinos Tuvieron muchas bajas Durante la operación Rosario Al acercarnos A la localidad Recibimos un fuego intenso No es verdad Lo que se ha dicho De que en ese momento Nos causaron grandes bajas O que nos causaron bajas Hubo algunos disparos De armas pesadas Que no dieron En el blanco En ningún vehículo No hubo impactos En ningún vehículo El vehículo cabeza De la columna Recibió 97 impactos De ametralladora Pero como era Un vehículo blindado No pasó nada Como cosa curiosa El cristal Del visor Del conductor Del vehículo cabeza Tiene un proyectil Incrustado exactamente En el medio Del cristal Pero no pasó nada No hubo nada Cabo Friero Arce Usted estuvo En este vehículo A Oruga Transporte Que recibió Toda esta cantidad Inmensa De impacto ¿Cómo se dio? Nosotros íbamos Teníamos un objetivo Avanzábamos Hacia el otro extremo De la localidad Y en la entrada De la localidad Se encontraba Una patrulla enemiga Y empezó a hacer disparos Este El vehículo Demostró que era blindado Porque no hubo heridos O si los hubo No hubo heridos Solamente un concreto Que venía Afuera También sacando El arma Este Tuvo un impacto En el fusil El cual Le lastimó El dedo Nada más Bajamos Bajamos El personal A tierra Repelimos El fuego Este fuego Cesó Y entramos En la localidad Y después Hubo que pedir La rendición Del gobernador ¿Cómo realmente Pensaba hacer El almirante Busser Para cumplir Esa orden Tan difícil De vencer Sin derramamiento De sangre Mi idea era Levantar yo Bandera blanca Y buscar al jefe británico Para pedirle Que se rindiera En ese momento No olvide Que yo tenía que evitar Que hubiera bajas británicas Y la única forma De evitar Que hubiera bajas Era evitar Que empezara el combate Si el combate Empezaba No era posible Evitar las bajas Porque las bajas Se iban a producir Lo que yo tenía que hacer Era evitar Que el combate Comenzara Es decir Que la guarnición Británica Se rindiera Antes de empezar El combate Por eso Yo pensaba Ir a hablar Con el gobernador Felizmente Cuando llegamos Y estábamos Ajustando detalles Recibimos la información De que el gobernador Pedía hablar Con nosotros De manera que En alguna forma Coincidíamos Y en alguna forma También Se estaba cumpliendo Nuestra idea General De la operación Es decir Lograr Un aplastamiento Espiritual Que permitiera Ese resultado Que nosotros Buscábamos De no causar bajas Yo fui A la casa Del gobernador Es decir Debíamos encontrarnos Frente a la iglesia A la iglesia De Santa María Cuando llegamos No había nadie En la iglesia Esperamos Unos minutos Y bastante lejos Venían dos personas Cuando se aproximaron Vi que uno de ellos Era un oficial De la Fuerza Aérea Argentina Que estaba Ese día En Malvinas En ese lugar Fue una sorpresa Para mí Encontrarlo En ese lugar Viniendo de la casa Del gobernador Venía también El secretario De la gobernación A mí me habían dicho Que el que iba A ir a hablar conmigo Era el gobernador Yo había entendido así Y yo al gobernador Lo conocía Por fotografías Sabía quién era Y sabía quién era La persona que venía También por fotografías Que era el secretario Mientras ellos Se aproximaban Yo pensaba Que les iba a decir Que volvieran A buscarlo Al gobernador Para hablar con él Pero Me informaron Que había Soldados argentinos Heridos En el jardín De la casa Y eso hizo cambiar Mi decisión Decidí ir A la casa Del gobernador Yo había ido Con dos oficiales Y los tres Íbamos desarmados Que era Lo que nos habían pedido Por radio Los británicos Entramos a la casa Había una enorme Cantidad de soldados Para mí Para mí fue una sorpresa Yo pienso Que casi la mitad De la guarnición británica Estaba en la casa Del gobernador En ese momento Adentro de la casa No Los conté después Después de la rendición Los conté Y había 37 soldados Dentro de la casa Me hicieron Me hicieron entrar A la oficina Donde estaba El gobernador Le expliqué Cuál era la situación Le expliqué A qué había venido Previamente Él me intimó A que me retirara De Malvinas Por ser un intruso En Malvinas Le dije Que nuestro gobierno Consideraba Que el intruso Era él Que yo venía A desalojarlo Le pedí Que se rindiera No pareció Muy dispuesto Insistí Le hice presente Que Ya nos habían causado Bajas Que No tenían posibilidad Realmente En ese momento Ya no tenían Posibilidad De nada Nuestros vehículos Amfibios En ese momento Estaban pasando Frente a la casa Del gobernador A 40 metros A 30 metros De la casa Nuestros comandos Amfibios Que venían De Moody Brook Se acercaban Por la ladera Rodeando La casa Del gobernador Y nuestros vehículos Habían entrado Ya en la localidad Él por teléfono Tenía la información De que toda la localidad Estaba tomada Lo único que quedaba Era su casa De manera que No tenía Ninguna posibilidad De encarar Una defensa seria Como no fuera Hacer matar A toda su guarnición Fue lo que yo Le expliqué Y después De una Consulta Con una mirada Con los dos mayores Que estaban Decidió Rendirse Fue una Una conversación No puedo apreciar Cuanto duró Pero No deben haber sido Más de tres minutos Producida la rendición Nos dedicamos A atender a los heridos A resolver La cantidad De problemas Que había ¿Y cómo se comportaron Los jefes De la tropa inglesa Los mayores Knut y Norman Durante la acción? En ese sentido Yo debo Destacar La profesionalidad Con que se desempeñaron Los mayores Norman Y Knut Pienso Que su comportamiento Fue muy bueno En una situación Muy mala Y en una situación Muy mala Nunca parece Que el comportamiento Sea bueno Pero es muy difícil Comportarse bien En esas situaciones Y creo que ellos Lo hicieron bien Lamentablemente De los tres hombres heridos Que teníamos En ese lugar Uno de ellos Falleció Los otros dos Estaban muy graves Pudimos evacuarlos Y se curaron Sin problema Un tema difícil Era cómo manejar A la población civil Los kelpers Hostiles a la Argentina ¿Cómo lo resolvió El almirante Busser? Felizmente Cuando hicimos El recuento Encontramos Que no había Bajas británicas Y felizmente Teníamos La población Bajo control En ese sentido Habíamos tomado Precauciones especiales En cada casa De la localidad De Puerto Argentino Distribuimos Instrucciones En español Y en inglés Para que supieran Cómo comportarse Y evitar accidentes O evitar Cualquier tipo De problemas Y además Les dábamos Instrucciones Por radio De modo que La población Supo siempre A qué atenerse Y cómo debía proceder Con lo cual Evitamos Que hubiera problemas De seguridad Para ellos Y finalmente ¿Cómo se vivió La sensación De triunfo Una vez que todo Hubiera terminado? En ese momento Sí Vi Muchos episodios Donde era muy visible La emoción Y el sentimiento Que tenían Los soldados Argentinos Y no sé cómo Pero había muchos Que debajo De sus ropas Llevaban banderas Argentinas Y las colocaban En el primer lugar Donde podían hacerlo Hay veces Que pienso Si realmente Mantuve Tanto El secreto De la operación Porque eran muchos Los que llevaban Banderas argentinas Para poner Pero realmente El sentimiento Que tenían Todos mis soldados En ese momento Todos mis oficiales Era muy Muy notable Y realmente Creo que Fue destacable Que al lado De ese entusiasmo Mantuvieran Un comportamiento Muy correcto Con la población Y con los prisioneros Yo creo que En la presente Situación Nadie debe Engañarse En el sentido De creer Que los acuerdos Que se han Alcanzado En Madrid Entre el gobierno Británico Y el gobierno Argentino Han dado Por terminada La cuestión Malvinas La cuestión Malvinas Subsiste Porque Subsiste Lo que nosotros Consideramos La usurpación Británica Del territorio De Malvinas De manera tal Que estos acuerdos No han hecho Nada más Que cubrir En apariencia Y darnos La sensación De que no hay Más conflicto La esencia Del conflicto Que es precisamente La usurpación Subsiste Y en consecuencia Siempre Puede Volver A producirse Algún episodio Que nos lleve A una situación Como ya lo dije Antes De conflicto Y de enfrentamiento Militar Yo creo Que hace A la sabiduría Del gobierno Británico Y a la sensatez Del pueblo Británico Entender Que este problema Tienen que Encararlo Con realismo Con amplitud De criterio Y yo diría Con generosidad Si creen Que Porque han llegado A una situación Mucho mejor Que la que Existía Para Gran Bretaña A fines De 1982 Y que ya Pueden dejar El problema De soberanía Para no tratarlo Nunca más Se cometería Un gravísimo Error El mismo error Que cometió El gobierno Británico A principios De 1982 Cuando anunció Con toda claridad Que nunca más Hablaría De soberanía A partir De ese momento Se precipitó El conflicto Militar Si volviera A ocurrir Lo mismo Estaríamos Tal vez En la misma Situación De manera tal Que Lo último Que yo puedo Decir Es que Realmente Es indispensable Que Los dirigentes Británicos Comprendan Que deben Encontrar Una solución A este problema Si no encuentran La solución Alguna vez Lamentaremos Y tal vez No haya quien Pueda decir Como yo Que pudo hacer Una recuperación Incruenta Y sin bajas Británicas Porque a lo mejor Otra vez No vamos a tener Esa fortuna Yo reconozco Que Nuestro objetivo De lograr Esa recuperación Sin causar Bajas Fue solo Porque tuvimos Una gran suerte Porque es muy raro Una operación Militar Donde uno Consigue el objetivo Sin causarle Bajas al enemigo Nada Sin duda Con esa frase Hay que despedirse ¿No? Como hacer Una Una operación Militar En suelo Enemigo Sin causar Ninguna Baja Ojalá algún día Vuelva a ser Malvinas De Argentina Ojalá los ingleses Se metan En una guerra Ellos solos Bueno Con los norteamericanos Sin empujar Al resto Y Y que Argentina Aproveche el momento ¿No? Que cuando un país Está más débil Hay que aprovecharlo Ni más ni menos Y que Argentina Debe armarse Y tener Una gran coalición Con toda Sudamérica Que los argentinos No voten Jamás A algún Populista De estos Que quiera No es que queremos Ir contra No sé quién Contra Chile O tal Toda Sudamérica Debe unirse En un bloque Porque son Iberoamericanos Hablantes de español Portugués Muy parecidos En cultura Católica Y Ya cada uno Con sus costumbres Pero No muy diferente De un sitio a otro ¿No? Y siempre Tragar un bloque Económico Militar Turístico Ya está Y Y tener Un ejército En común ¿No? Como en la OTAN Si le atacas a uno Atacas a Todos Atacan Todos Y cuando entiendan eso Me parece que Los populistas No quieren En Sudamérica Pues El mundo Sabrá lo que es El mundo Hispano Y no hay falta No hay meter España Porque España Ahora mismo Por supuesto El pueblo No Son los políticos O la élite Empresarios Banqueros Políticos Son los que son Un excremento ¿No? Claramente Gentuza Hay en todo el mundo En todo el mundo Pero Los políticos Es nivel Extremo ¿No? Aunque dicen Una cosa ¿No? Que los políticos Es el reflejo De la sociedad Cuando nos quejamos En Argentina En España De los políticos Esa gente Son como el pueblo Envidiosos Malvados No lo sé Y mientras Y mientras Esta gente Como este señor Poniendo el pecho Poniendo su vida En juego Para que otros Le pongan medallas